Buenas noches. Antes de entrar a lo importante, les quiero decir que me voy a tomar dos semanas de vacaciones, así que los próximos dos lunes no voy a estar. Yo no me tomé vacaciones hasta ahora, ahora me voy a tomar las vacaciones. Dos lunes próximos no voy a estar. Y ahora sí vamos a lo importante. El presidente acaba de hablar. Cadena Nacional. El presidente tiene razón cuando dice que él asumió un país, o se hizo cargo de un país al borde del colapso. Él suele hablar de hiperinflación. Hay algunos economistas que ponen en duda si estábamos o no al borde de la hiperinflación. Pero lo cierto es que era un país muy complicado. De ese discurso voy a hablar después con Juan Carlos de Pablo, que seguramente va a estar en disidencia conmigo y seguramente va a tener razón él. Y también con Eduardo Fidanza. Y también quiero decirle que voy a hablar de algo que va a suceder mañana con el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sobre la gran marcha universitaria, CGT, sectores sociales, bueno, gran marcha que va a haber mañana, por la universidad. Pero volvamos a lo que estábamos, al discurso del presidente. Efectivamente, a ver, el presidente recibió un país que había gobernado Alberto Fernández mal. La gestión económica de Alberto Fernández fue horrible, toda la gestión en general, pero la económica fue horrible. Que se agravó cuando él nombra de ministro de Economía a quien iba a ser o era el candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía tiene que tomar decisiones más allá de la coyuntura, mirando más allá de la coyuntura. ¿Por qué? Porque sus decisiones de hoy tienen repercusión en el más allá. El candidato a presidente tiene que estar obsesionado con la coyuntura porque los votos se deciden aquí y ahora. Ese es el país que tomó el presidente, efectivamente. La cadena nacional de hoy fue hecha para anunciar un 0,3% de superávit fiscal. Yo no sé cuánta gente, esto es un dato muy importante para los economistas, pero no sé cuánta gente le interesa el 0,3% del superávit, aunque superávit o déficit tengan después consecuencias con su situación personal. Ahora, también hay que ver cómo se consiguió ese superávit. Yo creo que acá una de las cosas muletillas del presidente es no hay plata. Que para mí me suena medio infantil, eso no hay plata. Por supuesto que si nosotros decimos vamos al supermercado y cuando llegamos a la cajera no hay plata y después vamos a pagar la despensa, no, no hay plata. Vamos a pagar el colegio de los hijos. No, no hay plata y nos va a sobrar la plata. Ahora, nosotros no podemos hacer eso. Yo lo único que lo puedo hacer es el jefe del Estado, el jefe del gobierno. Con lo cual es un superávit conseguido a hachazos, digamos. No hay un bisturí que haya que haya, a ver, arreglado de buena manera los gastos del Estado. Los excesivos gastos del Estado. Yo digo que hay una obra no pública sino política de Javier Milei que es muy importante. Y que es haberle dado a la sociedad argentina una ilusión de que algo podía cambiar. esa es su mejor obra política hasta ahora. Haberle dado a la sociedad argentina o a una mayoría de la sociedad argentina la ilusión de que algo podía cambiar. De que algo puede cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina viene decepcionada, frustrada, con dirigencias políticas que iban de fracaso en fracaso con unos que estaban mirando el ombligo, se estaban mirando el ombligo que eran los tribunales, estoy hablando del kirchnerismo. Y los otros que se estaban mirando en el espejo a ver quién era más lindo porque el próximo gobierno era de ellos. Estoy hablando de Junto por el Cambio. Javier Milei es la consecuencia de eso. Y de la creación de una ilusión de que con un hombre que no venía de ese sector político iba a ser algo distinto. Ahora bien, también hay que decir que han pasado más de cuatro meses de su gestión más de cuatro meses de su gestión y no logró sacar una ley del Congreso. Y yo creo que no hubo mala voluntad o tanta mala voluntad de los legisladores. Creo que por ahí hubo un mal manejo político con los legisladores y con esta necesidad de mi ley de demostrar que la casta que está ahí en el Congreso no es el que es la anticasta. De hecho, acuérdense ustedes que en el primer día cuando él asume no le habla de frente al Congreso, le habla de espaldas al Congreso. Después le dijo ratas, extorsionadores y todo. Por supuesto que los legisladores provocan bronca. Por supuesto. Lo que pasó la semana pasada en el Senado cuando se aumentaron el sueldo que no son siete millones como se dijo porque es un sueldo bruto. El sueldo bruto no importa. Lo que importa es lo que reciben en manos. En manos reciben cuatro millones de pesos que es un sueldo importante en este país. Es un sueldo importante en este país. Se puede discutir cuáles son las necesidades porque el noventa y tanto por ciento de los legisladores viven en el interior, tienen que tener una estructura acá, una estructura en el interior. Se puede discutir todo eso. Pero lo que no se puede tolerar es que lo hagan de manera vergonzante. Se votó a mano alzada y el peor ejemplo es el Martín Lustó, presidente del radicalismo y senador, que votó así. Mano alzada es tiene que levantar la mano. Claro que dan bronca. Dan bronca. Ahora, también un presidente que tiene la relación de fuerza que tiene en el Congreso la tiene que respetar porque después todos esos legisladores, por más bronca que den, fueron elegidos por la sociedad como fue elegido el presidente de la Nación. Hay un ministro del interior, Guillermo Francos, que todo el tiempo insiste con tender puentes, con hablar con la oposición, gobernadores, legisladores. Hay un jefe de gabinete, Nicolás Poce que también habla con gobernadores, legisladores y el presidente en algún momento hace algo para desarmarle, para destejer lo que los otros tejen. Si le gusta esa situación binaria en la cual él es la anticasta y los otros son la casta. Fíjense, la ley de bases o la ley o la ley o la ley ómnibus que ya me tiene cansado. La verdad que me tiene cansado ese tema hace cuatro meses que te venimos hablando de ese tema y la verdad que estuvo a punto de ser aprobada en la Cámara de Diputados. A ver, cómo pasa en todos los países del mundo. Los congresos van, los gobiernos llevan un proyecto de ley y le dicen bueno, esta parte la negociamos, esta parte la aprobamos y esta parte no la vamos a aprobar. Esto pasa en Estados Unidos, en Francia, en España, en Gran Bretaña, en Brasil, en México, en toda parte del mundo. Y el presidente se cansó y la retiró no del Parlamento sino del debate. Ahora, no se puede cansar cuando es un presidente que tiene 38 diputados de 257 diputados en total. 38 diputados de 257 en total. Y tiene 7 senadores de 72 senadores en general. 7 senadores de 72 senadores en general. No se puede enojar. fue una estrategia comunicacional, fue esta necesidad de tener siempre un enemigo y tal vez algo de esto sea cierto pero en algún momento va a tener que darse cuenta que necesita el Congreso para aprobar las leyes para que sus programas económico o para que su plan económico si es que lo tiene porque todavía no apareció tenga herramientas más sólidas porque lo que acá está faltando creo yo con de Pablo es un plan económico un plan económico. Ahora, habló el ministro de Economía, un ministro de Economía ¿eh? Yo me pregunto ¿qué hacía ahí paradito al lado de él el presidente del Banco Central? Ojo con la independencia del Banco Central porque en la época de Macri hubo una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde lo pusieron a Federico Stusenegger y eso provocó una cimbronazo muy fuerte en la economía ojo con la independencia del Banco Central pero el presidente por ejemplo no dijo nada de la candidatura del juez federal Ariel Lijo para miembro de la Corte Suprema de Justicia que yo sinceramente es el candidato a miembro de la Corte más cuestionado que recuerda en 40 años de democracia tal vez porque este es un hombre el hijo muy expuesto es un juez federal juez del que siempre se habló y tal vez los otros candidatos los anteriores candidatos eran gente sin pasado que nadie sabía quiénes eran y bueno pasaban pero el presidente debió explicarle a la sociedad por qué nombra a un juez tan cuestionado por qué propone hay que esperar que lo apruebe el Senado hablo del estable contra el estable político económico y periodístico político no voy a decir nada porque político seguramente la oposición es política ¿qué vamos a hacer? el estable económico yo no sé si se refirió a los economistas o los empresarios porque yo en materia de empresarios no recuerdo ni siquiera en el gobierno de Macri un apoyo tan fuerte al presidente de la nación como lo tiene en mi ley hoy con los empresarios no recuerdo cuanto al tema periodístico a ver yo le pregunto al presidente ¿qué le pasa con los periodistas? todo el tiempo con los periodistas hace una semana con el Jorge Lanata antes con Silvia Mercado María O'Donnell no hice mal en nombrar algunos porque estoy omitiendo un montón que nombró a ver yo voy a repetir algo que creo que ya es innecesario pero hay que hacerlo de vuelta el presidente tiene todo el derecho del mundo de desmentir la información falsa de aclarar la noticia confusa pero el presidente no puede generalizar difamaciones no puede hablar hay periodistas ensobrados sin nombrar a nadie hay periodistas pauteros sin nombrar a nadie no puede hacer eso no puede difamar ni insultar en el periodismo el periodismo es un colectivo humano como todo colectivo humano hay gente buena y hay gente mala el mejor favor que le hace el presidente a los malos es mezclándolo con los buenos después de una breve pausa Juan Carlos de Pablo con los malos Gracias.